Me llamo Neil Harvison y soy artista cyborg. Y para mí el arte cyborg es el arte de crear tus órganos, tus sentidos y diseñar tu percepción de la realidad. Bueno, yo desde muy pequeño noté que me costaba identificar los colores y de pequeño pues el oculista me dijo que era daltónico. Entonces durante muchos años de mi vida pensé que era daltónico, que confundía algunos colores. Pero más adelante, los 11, fue cuando me hicieron un test del color más exacto y vieron que no es que confundiese los colores sino que no los veía, que tenía acromatismo, que es una condición visual que quiere decir que veo en escala de gris. Desde el momento en que supe que no veía los colores pues empezó a nacer esta curiosidad para entender qué son los colores y también buscar una forma de percibirlos. Y fue aquí donde la música empezó a dar un papel importante en mi vida porque hay muchas teorías que relacionan el color con la música. Isaac Newton, por ejemplo, creó una teoría relacionando los colores con los sonidos y a partir de aquí pues empecé a crear mi propia relación de color con sonido. Entonces a los 20 años creé un sistema para poder escuchar literalmente los colores. A través de una cámara, un ordenador y unos auriculares creamos un sistema que detectaba la vibración del color y me permitía escuchar el sonido de esta vibración. Entonces literalmente pude empezar a escuchar los colores a través de un sistema electrónico. Este sistema que creé pues entonces lo hice más pequeño y más microchip. En microchip entonces busqué una forma de implantarme este sistema en el cuerpo en forma de antena. Entonces me implanté la antena en el cuerpo para poder recibir las vibraciones directamente dentro de la cabeza. Entonces la antena me permite escuchar los colores que tengo delante. Si hay un rojo, pues la vibración del rojo entra por la antena y me hace escuchar un fa porque la vibración del rojo vibra cercano a la nota fa. El naranja un poco más arriba, un fa sostenido y así puedo percibir los colores a través de sonidos. La antena me permite sentir y escuchar la vibración del color. Es un sonido, pero no es como escuchar a través de las orejas. Escucho a través del hueso. Entonces es un sonido diferente al oído. Es un sonido que nace dentro de la cabeza, un sonido que no viene de fuera. Es más parecido a pensar en sonidos que en escuchar sonidos. Es un sonido sinusoidal, es una onda pura, una onda electrónica. La ventaja de la antena es que puedo percibir más colores que un ojo humano. La antena me permite percibir infrarrojos, ultravioletas, colores que el ojo humano no puede percibir. Por lo tanto, gracias a la antena, pues ahora puedo percibir muchos más colores que la mayoría de la gente. Puedo percibir si hay un detector de movimiento en un espacio, porque es a través del infrarrojo. Puedo saber si es un mal día para tomar el sol, por ejemplo, porque si detecto ultravioleta, pues evito el sol. De ventajas también es que la antena tiene internet, por lo tanto, puedo separar mi cuerpo de la percepción del color. O sea, puedo conectar mi antena a sensores que estén en otro país y detectar colores de otro país mientras estoy aquí, o conectar mi cabeza a satélites y percibir colores del espacio. Por lo tanto, no tengo por qué estar percibiendo los colores que tengo delante, sino que puedo percibir colores que están muy lejos de mí. Cuando me implanté la antena, poco a poco mi sentido de identidad fue cambiando, porque empecé a notar que la antena no era un dispositivo, sino un órgano, y empecé a notar que el software se estaba convirtiendo en un sentido. Por lo tanto, empecé a notar que la tecnología formaba parte de mi identidad y me empecé a identificar como cíborg. Que cíborg es sentir que la tecnología forma parte de tu identidad. Durante los primeros años de escuchar colores, mi trabajo fue ponerle nombre a las vibraciones del color. Cuando escuchaba fa, pues sabía que la mayoría del mundo le dice rojo. O cuando escucho un sol, la nota sol, pues sé que la mayoría del mundo le llama amarillo. Entonces empecé a darle el nombre que la mayoría de la gente le da. Así que yo empecé a memorizar y a poner nombre a los colores, hasta un punto que empecé a dar nombre a colores que nadie ha visto, porque hay muchos infrarrojos que no tienen nombre, muchos ultravioletas que no tienen nombre, entonces he tenido que poner nombre también a colores invisibles. ¿Y le has puesto un nombre tú, inventado? Sí, yo me he inventado nombres de colores que percibo, pero que son invisibles. La cantidad de colores que podemos percibir son infinitos, porque el color es una combinación de saturación, de tono y de luz, y la combinación de estas tres propiedades son infinitas, por lo tanto hay infinidad de colores visuales y auditivos, o sea que yo tengo muchos microtonos, no hay fa, fa sostenido, sino que yo entre el fa y el fa sostenido tengo muchos microtonos, por lo tanto no hay final, los colores son infinitos. El hecho de escuchar colores ha cambiado todo, porque el color está por todas partes, entonces puedo escuchar una cara, puedo escuchar música en un supermercado, porque hay muchos colores, no solo el color se ha convertido en música, sino que la música, cuando escucho música, pues también la percibo como color, por lo tanto todo lo que suena, también lo puedo relacionar directamente con un color. Las campanas de una iglesia suenan de colores muy específicos, por lo tanto ha cambiado mi mundo, se ha convertido en una composición musical llena de color. Este proyecto de la antena lo creé cuando estaba estudiando composición musical y fue inspirado en la teoría de Isaac Newton de relacionar notas con colores, y para mí la música siempre ha sido presente desde pequeño, yo tocaba el piano, un instrumento blanco y negro, y ahora pues sigo con el piano y con la música y con los colores. Y el otro proyecto es poder transformar la música del piano en color, que es el contrario de lo que hace la antena. La antena transforma los colores en sonidos, y el piano, que ha sido mi instrumento desde pequeño, ahora estamos creando un piano que me permita transformar las notas del piano en color. Mi proyecto actual es el piano sonocromático, que es con Paul Lombarte, artista de Barcelona, que estamos creando pianos que creen color. El contrario de la antena, la antena transforma el color en música, y los pianos sonocromáticos transforman la música en color. Cada nota del piano equivale a una frecuencia de luz, y entonces a través de un sistema electrónico dentro del piano puedes crear color cuando tocas el piano. Y es una forma de expresar este nuevo sentido cibernético que tengo dentro de la cabeza a través de una obra externa, en este caso un piano sonocromático. Y el proyecto es transformar diferentes pianos en el mundo y convertirlos en pianos sonocromáticos. El primero será el mes que viene en Budapest, el año que viene hay uno programado en Salzburg, y poco a poco iremos transformando pianos del mundo en pianos sonocromáticos. El objetivo del piano sonocromático es que la música no sea solamente un arte sonoro, sino que abra un poco los sentidos, y en este caso que el color también forma parte de la música. Que quizás una pieza de música te guste por sus colores, no por sus sonidos, o que alguna pieza te guste más como suene y no tanto el color que emite. La gracia del piano sonocromático es que cuanto más lejos estás del piano, se crea un efecto que es que puedes ver la música antes de escucharla, porque la luz viaja más rápido que el sonido. Por lo tanto, si estás muy lejos del piano, vas a poder ver el color de la música antes de escucharla. La performance del piano es un concierto sonocromático donde el público puede experimentar la relación entre color y sonido. La relación que hay entre el color y el sonido no es arbitraria, la que usamos es la transposición física de la vibración de cada nota a su color. Por lo tanto, es una experiencia científica y también artística donde el público puede experimentar el color del sonido y el sonido del color. El piano también me permite compartir el sentido que yo estoy experimentando, que solamente yo puedo experimentar porque la antena entra en mi cabeza y soy el único que está escuchando los colores. Por lo tanto, el piano también me permite, como artista, poder compartir mi experiencia cíborg con el público. Bueno, uno puede mirar el piano y ver que simplemente enciende luces cuando lo tocas, pero hay una profundidad más invisible en este proyecto, que es que el proyecto nace de un nuevo sentido. O sea, el hecho de yo tener este sentido sonocromático nos ha llevado a crear un piano sonocromático que permite expresarme a través de este nuevo sentido. Bueno, y también nos ayuda a reflexionar sobre los sentidos, que todos percibimos la realidad diferente. Nos también permite reflexionar sobre la relación entre color y sonido, que todos son frecuencias. El piano emite frecuencias sonoras y las bombillas emiten frecuencias visibles, pero siguen siendo frecuencias. El arte cíborg es el arte de crear nuevos sentidos, nuevos órganos y unirte a ellos. O sea, la antena es arte cíborg. Diseñar tu percepción de la realidad es arte cíborg. Pero después también hay obras de arte externas creadas a partir de esta unión, de este arte cíborg. O sea, el arte cíborg te permite expresarte a través de otros medios y el piano sonocromático es una consecuencia del arte cíborg. No sería arte cíborg en sí, pero sí que nace a partir del arte cíborg, porque nace a partir de un nuevo sentido. Creo que el arte en general lo que quiere es ver las cosas diferente, percibir la realidad de otra forma, hacernos ver las cosas o pensar en la realidad de otra forma. Y eso es lo que hace el arte cíborg, lo hace literalmente, te hace percibir la realidad de otra forma. Lo que pasa es que te lo hace de forma permanente. Entonces, el arte cíborg, quizás también, a diferencia de otros movimientos artísticos, es que no hay diferencia entre artista, obra de arte, espacio donde pasa la obra de arte y público. Estas cuatro separaciones tradicionales en los movimientos artísticos desaparecen en arte cíborg porque todo pasa en uno. Tú eres el artista, tú eres la obra de arte, tú eres el espacio donde pasa la obra de arte y tú eres el único en el público. O sea, yo soy el único experimentando la obra de arte que sería la antena implantada en mi cuerpo. Entonces, es un movimiento artístico diferente a los otros porque no hay público, tú eres el único en el público. Por lo tanto, la única forma de compartir este arte es a través de obras como el piano sonocromático que me permite a mí compartir el sentido sonocromático a través de artes más tradicionales como sería la música o la pintura o el color. Para mí, el hecho de haber modificado mi cerebro es una obra de arte. En vez de usar barro para crear una escultura, uso mi cerebro. Mi cerebro es la escultura, como si dijamos. Modificar el cerebro es mi obra de arte y lo hago otra vez de esta antena que ha creado un nuevo sentido en mi cuerpo y me permite escuchar los colores. Y los artistas cíborg que haya van a crear sus propios sentidos como Moon Rivas con el sentido sísmico, Manel de Aguas con el sentido del tiempo, Kyle Andre con el sentido cósmico, Paul Lombarte que lo está experimentando con sus latidos del corazón. La creación de nuevos órganos, nuevos sentidos es un movimiento artístico que sucede dentro del cuerpo y cuyo objetivo es la modificación del cerebro para crear nuevos sentidos. Aparte de la antena, tengo un implante en la rodilla que me permite percibir dónde está el norte. Es una brújula implantada que me da el sentido del norte. También he experimentado con el sentido del paso del tiempo. Es un punto de calor, un órgano que tarda 24 horas a dar la vuelta al cuerpo, pero este me lo quité porque me quemaba, o sea que está en reparación. Y sí, siempre hay proyectos en marcha sobre la creación de nuevos órganos y nuevos sentidos. En un futuro seguramente una cola puede ser que me implante para tener un mejor sentido del equilibrio porque cuando eres mayor yo no quiero caer, entonces tener un mayor sentido del equilibrio. Y en un futuro quizás un órgano para el sentido del humor es uno de los objetivos que tengo. Perdón, es que me ha hecho gracia del sentido del humor como órgano. Crear un órgano para el sentido del humor quizás es el proyecto más ambicioso. Es uno de los sentidos que más me gustaría poder experimentar, un órgano que me permitirá llorar de risa cada día. El inconveniente de convertirse en cívora quizás es la reacción social. Si tu nuevo órgano es visible, quiere decir que vas a tener que interactuar cada día con desconocidos. Y la interacción puede ser de todos los tipos. Por lo tanto, creo que para mí personalmente el inconveniente ha sido la interacción social pero también ha sido interesante. He hablado con gente que quizás nunca hubiese hablado gracias a la antena y he tenido conversaciones con gente muy interesante y otras que quizás no tanto, pero sí, este es el efecto secundario quizás más llamativo en mi caso de convertirme en cíborg. Después también hay inconvenientes burocráticos como no poder renovar mi pasaporte porque la antena fue rechazada como fotografía entonces tuve que luchar para que se adaptara a la antena como órgano y no como elemento electrónico. Y otros inconvenientes más en seguridad de aeropuertos, en tiendas, en iglesias que te piden que te quites la antena, cosas así, situaciones. También que la cirugía tuvo que ser hecha anónimalmente y clandestinamente por un doctor porque este tipo de cirugías no se aceptan, no son consideradas éticas. Estos son los inconvenientes. Mi antena no es un aparato médico, sino que es una obra artística implantada en mi cabeza que además va más allá de lo espectro visible, por lo tanto no es un elemento electrónico que esté regenerando un sentido preexistente ni está regenerando un órgano preexistente, que esto es lo que sería visto ético por un comité de doctores. Entonces, la cirugía de la antena no fue aceptada por estas razones, porque no es un órgano preexistente, no es un sentido preexistente. Yo sigo viendo en blanco y negro, o sea, simplemente escucho colores, o sea, que es un nuevo sentido. Y también están preocupados muchos comités de bioética por la imagen pública que puede dar que un paciente salga con una antena, por ejemplo, en mi caso. Yo creo que mi obsesión por el color es tan alta que hace que todo el rechazo o reacción pública o las inconveniencias de ser cíborg las hace muy pequeñas, porque cuando estás obsesionado en algo, pues todo lo otro son moscas que molestan, pero el objetivo para mí principal es experimentar el color y ir ampliando mi percepción a través de nuevos órganos y nuevos implantes. La Cyborg Foundation es una plataforma de personas interesadas en convertirse en cíborg y es una plataforma internacional de diferentes personas que o bien están desarrollando nuevos sentidos y órganos o bien forman parte de esta comunidad que defiende los derechos cíborg, que es el derecho a nuestra libertad a decir qué sentidos y órganos queremos tener y también promovemos esto como un movimiento artístico y cultural. Para mí la magia de todo esto es que no sabemos qué puede pasar cuando nos unimos con sensores. Es algo muy simple que no se ha hecho. Hemos añadido sensores a máquinas durante muchos años, pero no hemos añadido sensores a cuerpos. Cuando unes sensores a un cuerpo no sabes qué puede pasar y este es el misterio y la magia de que a veces se pueden convertir en sentidos y a veces tu cuerpo los puede convertir en percepciones nuevas y después también en sentimientos y en expresiones y en cultura porque cada sentido nuevo va a crear su propia cultura a su alrededor. El piano sonocromático forma parte de la cultura de una persona con antena que puede escuchar colores. Si hubiese mil personas o diez mil personas con antenas pues crearía una cultura y su vocabulario. Entonces esta es la magia que creo que cada sentido crea un mundo que se puede compartir y experimentar y disfrutar. Creo que estamos en el renacimiento de nuestra especie porque somos la primera generación que puede decidir qué órganos y sentidos queremos tener y eso nos permite no ser cien por cien humanos. En mi caso yo tengo antena. La antena es un nuevo órgano y la definición de humano no incluye antena como órgano por lo tanto me siento transespecie. También tengo percepción infrarroja y ultravioleta que no es un sentido tradicionalmente humano por lo tanto también me considero transespecie por esto. Entonces cuantas más personas vayan añadiendo sentidos y órganos pues más vamos a notar que estamos en un momento en que podemos decidir quién queremos ser como especie. Para mí la realidad es un elemento que nos rodea y que podemos ir revelando. Nuestros sentidos tradicionales nos revelan ciertos elementos pero si añadimos nuevos sentidos cibernéticos pues nos va a permitir revelar aún más la realidad que nos rodea. Y esta es la magia de Convertirse en Cyborg.